Muy buenos días amigos de Rancho Guasarca, apasionados del caballo español. Estamos hoy sábado, muy tempranito, continuando con el entrenamiento de Faraón. En los videos anteriores estábamos compartiendo cómo darle seguridad a un potro que es inseguro. Este potro no nació aquí, tiene dos meses con nosotros y al llegar evaluamos que era un potro muy inseguro. Vean cómo ya la bolsa que tiene Pedro, cómo demuestra ya cierto miedo. Vamos entrando y vamos a mostrar otra vez el ejercicio. Pedro, creo que le tiene miedo a la fusta. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarle que tenga seguridad. Y el primer ejercicio, que es muy básico y volvemos a empezar de cero, es el control de movimiento. Empieza Pedro con el control de movimiento. El control de movimiento es básico y al paso. En el control de movimiento controlamos dos cosas, la dirección y la velocidad. El potro a domar, potranca a domar. No deben de tomar ninguna, por ellos solos, ellos mismos, una sola decisión. Nada. Haz cambios continuos, Pedro, de dirección. Si nosotros dejamos que ellos tomen la decisión, ellos están tomando el liderazgo y dejan de ser, dejan de seguirnos, dejan de, se pierde el respeto. El seguidor siempre respeta y sigue al líder. Para tomar el liderazgo siempre toma tú la decisión. El caballo jamás, jamás debe tomar la decisión. Él es seguidor, él está a nuestros pies. Son principios básicos, sensibles y sencillos. Pero vean cómo, vean la mandíbula, cómo está paladeando. Suave, suave, nada. Incluso recomendamos que cuando el potro quiera salir trotando y galopando, hacer paradas. Pedro, haz una parada o medias paradas, ¿ok? ¿Qué es esto? Bajarle la velocidad. Eso, bajarlo. Pero Pedro, a la hora de parar, que esté volteando a ti. Aquí hay un grado de más alto de dificultad. Porque aquí están las potras, están las potras, aquí están. De hecho, al entrar, se distraje con ellas. Y bueno, pues es normal que un potro de dos años esté volteando a ver las hembras. Pero eso no quiere decir que le permitamos. Muy bien, ven el potro. Ya empezó a caminar más fluido, empezó a bajar más la cabeza. Y esto lo vamos a hacer, a repetir este cambio de movimiento. Y todo al paso para que él capte lo que le estamos diciendo. Ponga atención en Pedro y empiece a recibir las instrucciones. Desplazo de grupa, Pedro. Desplazo de anteriores también. Si el potro sale a trote, a galope, ni más. Va abajo, a puro paso, a puro paso. Vean cómo está desplazando. El potro, al obedecer las instrucciones, va a ceder y va a estar a tus pies. Va a estar a tu mando. Si el potro no obedece nada y es como un niño chiquito. Si le das una instrucción y no haces que lo haga, ya te perdiste como líder. Eres tú quien manda. Bien, Pedro. Caricia, alto, caricia. Si ya obedece, pedimos poco y nos conformamos con menos. Pedimos poco y nos conformamos con menos. Muy bien. A la otra mano, Pedro. Vamos a repetir esto. Y aquí lo que importa es tener el control del movimiento para tener el control de la mente. Y el control de movimiento es dirección y velocidad. Al lograr esto, el potro se calma. Bueno, claro que lo vamos a hacer todo esto muy calmado para que él aprenda a estar calmado. Como jinete, lo más fácil es acelerar a tu caballo. Usted no tiene ninguna gracia. Lo que queremos es que el caballo, en todas circunstancias, siempre esté quieto. Pero buscamos que la experiencia de caballo siempre sea segura, sea sana, sea en paz, sea pacífica. Muy bien. Repetiremos estos ejercicios varias veces hasta que el potro baje la cabeza, esté relajado. Y comenzaremos a hacer el ejercicio de la lona, pero ahora por el lado derecho del caballo. En los videos anteriores vimos cómo empezamos a mostrarle la lona, una lona azul, una lona nueva, por el lado de subir.